España espera ser el país lo más poderoso económicamente del planeta. Quizás esta declaración parezca fantasiosa. Comprendo que hay muchas cosas que van a suceder en la Tierra que parecen irreales, fantasiosas. Pero van a suceder. Es con un poco que se van a verificar. Pero que, aunque parezca increíble, no quiere empezar. La gente no quiere que salga. Sí, qué claro. No quieren. ¿Por qué? Porque va en juego su poder, su autoridad, su dinero, sus negocios. Hay entre los descubrimientos que tengo, uno que es bastante impresionante. Una de las naves voladoras que construyó el rey Salomón para viajar por toda la Tierra. Porque la fama de Salomón de Israel se convirtió por toda la Tierra. Y toda la Tierra venía a ver de él. Para ver su sabiduría. Y o le hizo súper sabio. Y construyó una nave voladora, ¿sabes dónde? En España. Aquí, en Tarsis, la nave de Tarsis. Porque España venía frecuentemente a hacer construcciones como la Cueva de la Mesa de Salomón, que da miedo. Era el que la alianza, el robot de la cueva, da miedo. ¿Usted cree que con la nave voladora de Salomón la quieren sacar? ¿Usted cree que quieren sacar la Cueva de la Mesa de Salomón? Son los que han manipulado a la Tierra de la Mesa de Salomón durante toda la historia. Eso van a creer, seguro. Una vez más, este efecto, estos descubrimientos, no van a ser por cuenta humana. Ellos nunca lo harían. Igual que he dicho en medios, pero nunca, nunca, de momento, harían publicidad ni una sola palabra de esqueletos de gigante. Esa palabra, descartada. Eso es tabú. No, no, es que la dice ya se ha jugado a la carrera. ¿En un medio televisivo? Uf, ¿la han oído alguna vez? ¿Han oído una sola vez en algún medio decir? Bueno, pues se han añadado, curiosamente, esqueletos de gigante. Sea que lo crean o no lo crean. Indiferente. Y, por otra parte, el interés secreto de esta gente en esa casa. Precisamente, ni nunca los nexcos se interesaron en la cueva de Hércules. Bueno, ¿por qué no? La historia de España se basa en la cueva de Hércules. Antes y después de la cueva de Hércules, el rey Rodrigo. Fue empatida por árabes, 700 años. ¿Pero por qué? Por la imprudencia del rey Rodrigo entra en la cueva antes de tiempo. En vez de poner un candadito, como todos los demás creen, anterior y posterior. Tenía que poner un candadito, no tenía otro trabajo que hacer nada. Poner un candadito y 40 años fue su hijo. Y al vivir. No, no quería aventurar esa vez que había. Curioso. La curiosidad mata el gato. Y te he dicho. Aunque luego otro dicho es intensivo, pero murió sabiendo. En imágenes misteriosas van a revelar. Eso es un choc para mucha gente que no querría ver lo que van a ver. Ni escuchar lo que van a escuchar. Sin embargo, la humanidad será liberada. Dijo que he subierto esa frase que repito. Y conocerán la verdad. Y la verdad lo libertará. La van a conocer, quieran o no quieran. Todo.